Para los hipotéticos audio-videaudientes de mi YouTube, estas son las tablas de mis estudios de Torá. Estas son las tablas de Moisés, de Moshe Rabenu. La verdad es que aquí solo hay 20, aquí hay solo 20 clases o los vocabularios de 20 clases. Son preposiciones, sustantivos, más sustantivos. Verbos, marcadores verbales, etc. No me pidan que parezca una diva porque se cansa de tanto estudiar. Ok, shalom, shalom. Y que Chakadosh Verku les bendiga siempre y por siempre. Amen.